iniciaron los desalojos de vendedores ambulantes en la avenida 14 de julio este día se pretendió retirar a tres pero al final sólo fueron dos además se está procurando regular el uso de carpas de algunos negocios que acaparan las aceras y parte de la calle desalojando los porque no están prestando ningún servicio único sencillamente los han puesto ahí han estado por tiempo abandonado y ya nos hemos reunido con las asociaciones de los del sindicato de los vendedores para explicar esta situación y todo aquel puesto que no esté haciendo nada pues lo vamos a levantar debe decir que en este momento tenemos 27 puestos que vamos a levantar durante toda esta semana y la que la siguiente también cada los 27 lo vamos a levantar después seguimos buscando otros puestos que también no están haciendo ningún beneficio ni nada en el centro de la ciudad y también lo vamos a levantar esto va por etapa acuérdese que no tenemos suficiente personal para estar a diario llevándolo de un solo pero sí vamos a trabajar todos los días y todos los días vamos a estar desarmando todo aquel trabajo que se encuentra en el centro de la ciudad que no está haciendo ninguna labor los miembros del sindicato de vendedores aseguran que los que se están desalojando son los puestos que no están laborando desde hace muchos meses los demás seguirán trabajando con la normalidad del caso está haciendo ahorita ustedes bien lo saben en sesión de corporación municipal han estado hablando mucho de los puestos abandonados y un montón de cosas aquí nosotros la mente andamos observando porque se llevaron aquel puesto el que el único que está pertenece a nuestros indicados al primero que tienen encaramado allá se supone que lo están llevando porque no no lo están trabajando parece que a la departamento de justicia municipal tenía un informe que hacía un buen tiempo que no lo trabajaban y eso nosotros lo sabemos pues no lo no lo estaban trabajando no lo estaba trabajando entonces la orden viene desde que como no lo están trabajando pues que se levante esas son específicamente las indicaciones que nos dieron a nosotros a través del abogado de justicia municipal que le iban a levantar pues no están trabajando y hasta cierto punto tiene razón porque nosotros tenemos con el miento que el puesto que nos pertenece al sindicato desde el mes de diciembre no lo trabajaba entonces yo creo que hasta ese punto tenemos que ser conscientes que no lo están trabajando quiere que no no lo tengo tenía necesidad o no sabemos las razones por las cuales no lo está trabajando el ordenamiento vial en la ciudad es una necesidad ya que las calles se están perdiendo por el descontrol en la emisión de permisos y la falta de un plan por parte de planeamiento urbano para organizar la ciudad en cuanto a los vendedores ambulantes si así les hemos hablado ahorita con la gente de molinero y a ellos van a quitar esa carpa porque no se les va a permitir tampoco aquí es parejo no es porque ellos sean que tengan dinero el otro que es pobre no esto es parejo entonces ya hablo con ellos ellos van a quitar la carpa también se ha hablado con toda esta gente que tiene vehículos aparte del vehículo tienen otras cosas cajones estantes para y también se le paga ya se les avisó de que si no lo quitan ellos por su propia voluntad entonces vamos a tener que también desalojarlos para telenoticia les informó jasmira locandro y en cámaras carlos córdoba